Sí, te imaginarás. Se capacitó durante varios días, casi un mes, a los guardias ambientales de toda la provincia. El encuentro fue en las grutas, pero vinieron de diferentes lugares, de la meseta del Somuncurá, por ejemplo, de la zona cordillerana, Río Negro. Es una de las provincias que está mejor preparada con respecto a la capacitación de sus guardias ambientales. Este año se cumplen 25 años de la creación del Área Natural Protegida Bahía San Antonio y nos parecía un lugar excelente, ya que es una de las áreas protegidas que se ejempla en cuanto a lo que es la convivencia con la comunidad y, bueno, la importante biodiversidad que aquí habita. Así que en el día de ayer comenzamos este encuentro con 30 guardias ambientales que vienen de distintas partes de la provincia, ¿verdad? Desde la zona andina, meseta, desde lo que sería la costa atlántica, desde el norte al sur de Río Negro. Así que, bueno, estuvimos en el día de ayer, más que nada, enfocándonos en un trabajo interno de la Secretaría de Ambiente, digamos, con los guardias ambientales. Ellos realizaron sus exposiciones en función de cuál es el trabajo que realizan en las distintas áreas naturales protegidas. Y, bueno, luego a la tarde se realizó un taller para que ellos, en función de cuatro temáticas importantes que son las que más desarrollan en las áreas protegidas, como es el caso de investigación científica, ecoturismo, control y fiscalización, educación ambiental, pudieran realizar propuestas, se agruparan en función de lo que les interesa, ¿verdad?, al guarda ambiental, en función de esas propuestas que más les interesan. Y pudieran desarrollar algún proyecto, alguna idea que nosotros después de la Secretaría lleváramos adelante y coordináramos, ¿verdad? Bueno, yo elegí ser guarda ambiental primero porque me gusta la naturaleza y conservar lo que en realidad, los atractivos, lo que tiene Mesetas o Moncura por la biodiversidad que presenta, que es en flora, fauna, autóctona del lugar. ¿Y cuál es tu visión, digamos? Para mí también es la preservación, más que nada demostrar al turista acompañamiento y trabajar también a veces en los colegios, bueno, el tema del medio ambiente y cuidado. ¿Hay mucho de vocación en esto? Y sí, te lleva tiempo y es complicado por el tema, más que nada del medio ambiente, es complicado. A más tu trabajo, digo. Y sí, por eso que estoy hasta el momento.